de que las redes sociales trascendió un video que hizo mucho ruido donde aparece justamente el hijo del líder croquista Ramón Cerná Servín, bueno pues renunció a su cargo, el regidor en el que estaba contemplado dentro de la planilla justamente de Adrián de la Garza, aspirante a la alcaldía de Monterrey por la coalición Alianza por tu Seguridad de la Garza, aceptó la renuncia y señaló que no temblará la mano para tomar decisiones y garantizar con ello que las cosas se hagan conforme derecho y para beneficio de la comunidad, agrego que se analizarán diversos perfiles para tomar la decisión de quien ocupará el espacio que queda vacante en la planilla oficial registrada ante la Comisión Estatal Electoral.